Hello children, bienvenidos a su primera clase de inglés. Soy el teacher Fabricio Luna y seré quien llevará a cabo los temas de inglés para ustedes. Comencemos con el primer tema, que son The Colors, que en español son los colores. Vamos a considerar The Basic Colors, que vienen a ser los colores básicos. Como tenemos aquí el color rojo, que viene a ser red. Por ejemplo, un corazón es red, un cangrejo es red, la fresa es red. El color rojo se pronuncia red. Tenemos el color azul, que en inglés es blue, color blue. Como tenemos acá en los ejemplos un jean blue, un globo blue, una nube blue. El azul es blue. Tenemos el color amarillo, que en inglés es yellow. Amarillo es yellow. Como una piña, yellow. Como un sol, yellow. Amarillo, yellow. Tenemos el color verde, que es green. Verde es green. Como un dinosaurio, green. Como una sandía, green. Color verde, green. Tenemos aquí un video para poder practicar y poder de tal manera nosotros memorizar los colores de una manera más didáctica con una canción. Los colores, los colores, los colores de color. Amarillo y verde. Red. Blue. Yellow. Green. Green. rojo, red azul, blue amarillo, yellow y verde, green este video igual se los voy a enviar para que ustedes puedan replicarlo en casa la idea es que ustedes lo repitan, puedan memorizar la canción porque también es una manera más didáctica que ustedes puedan aprender los colores en inglés más adelante en alguna clase que llevemos vamos a llevar ya otros colores más avanzados como el naranja, el marrón pero ahorita necesito que ustedes memoricen estos cuatro colores que es rojo, red azul, blue amarillo, yellow y verde, green si, se les hará llegar también una ficha para que ustedes puedan practicar en casa eso sería todo por hoy gracias por haber tenido su tiempo por lo que te voy a dar muy bien y disfrutando del tema hasta luego